Buenos días Miguel, bueno buenos días a todos amigos Hoy, bueno, este vídeo que voy a dedicarlo mayormente a Miguel Es una réplica de un vídeo que me ha hecho a mí y un poquito de cara a toda esa gente que siempre comentamos Una gente nueva que le da un poquito de temor y de miedo pues colgar vídeos Entonces, pues bueno, me gustaría que visteis la página de mi amigo Miguel Es chico23a, chico pero con K de kilo No obstante, luego ya os lo pondré a mano, os lo escribiré en la parte derecha para que visitéis su página Bueno Miguel, pues me acuerdo que el primer vídeo que vi tú y yo no decías absolutamente nada Y me decías que era porque te daba un poquito de vergüenza y todo eso Yo, cuando te repliqué el mail, te dije que no debe de darte vergüenza Entonces ahora me doy cuenta, pues eso, que en este pues has hablado muy bien, te expresas correctamente Vamos, que lo que dices, de verdad, bueno, ya de hecho te he puesto un comentario Que me alegro mucho de que pienses así Bueno, me has defendido muchísimo A mí y a todo el mundo que, bueno, pues eso, que tiene un poquito de temor a poner vídeos o vergüenza, ¿no? Que me da cosa, ¿no? Entonces yo te prometí que te haría un vídeo réplica Ahora lo voy a pasar a la página Y decirte que, bueno, que igual que tú, pues aquí me tenéis para lo bueno y para lo malo Que seguiremos con todo esto Que cada día somos más Estamos más unidos y pues eso que todo lograremos Y la gente que me sigue poniendo vídeos malos Es que mi puñetero caso Y también eso va por ti, Miguel No sé yo los comentarios que tendrás Los que he visto hasta el momento eran buenos Pero si se ponen alguno malo, tú tranquilo Si te sientes mal, me lo cuentas Porque es que esto es así Pero que sepas que aquí también vas a tener Gente como yo Gente como los amigos Que siempre me siguen y me apoyan Y te vamos a apoyar entre todos O sea que sigue con los vídeos Porque de verdad que lo has hecho muy bien, muy bien Lo has bordado Y te voy a mandar un beso Bueno, pues nada Espero que te guste esta réplica Sabes que todas las palabras que yo os cuento Y os digo es de corazón Y muchísimas gracias por decir Que bueno, al menos para ti soy entrañable Y que bueno que te gustan mis vídeos Al menos que tienes mucha razón Cuando dices que Oye, la gente yo que sé Que no le gusten mis vídeos Ni los demás Que se vayan a otros lares Es que siempre es una cosa que Lo dices tú, lo digo yo, lo dirá cualquiera Pero ya sabes que la gente es así Yo nunca entenderé Si no les gusta una cosa Porque siguen viéndola Y encima insultan En fin, déjales Porque sabes una cosa Que lo suyo gastan Además, no merece ni la pena hablar de esa gente Tú con nosotros Que somos gente buena Gente que siempre vamos a hacer el bien Y todo eso Bueno, pues nada Que te queremos mucho, Miguel